La suerte de saber superar la adversidad y los malos momentos. Cádiz. Cádiz. Tranquila, Pátiz, haz en capilla. Dígalo. Ok. No puedo hablar, la verdad. O sea, esto es a lo que... Bueno, estaba preparada, pero de todas formas no quería, pero bueno, vamos a... Les voy a demostrar que soy capaz de estar acá y que me dejo estar acá. Ok, ok, ok. Hablemos a continuación. Te pago. ¡Gracias!